Para preguntarte, ¿temen algún otro tipo de represalia? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ok, ya liberan ahora a los detenidos que surgen de este incidente violento ayer por la tarde ahí en la alcaldía Xochimilco. ¿Qué sigue ahora? ¿Temen algún tipo de represalia? Sí, mira, es que en realidad esto no es un acto aislado. Nosotros con esta administración, con este gobierno de la alcaldía Xochimilco, que desafortunadamente forma parte del partido de Morena, ahí pues hacemos una invitación a tu respetable auditorio, a la autocrítica también. En ese sentido, hemos vivido estos seis años de represión constante, que llegan a reventar asambleas, hay carpetas de investigación contra autoridades tradicionales de los pueblos. Incluso, mira, incluso el alcalde de Xochimilco golpea públicamente, o sea, golpetea, no físicamente, sino golpetea públicamente a integrantes de su propio partido. Ayer mismo la directora, una directora de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, que uno pensaría que forman parte del mismo grupo político, se quejó públicamente porque la gente de la alcaldía le fue a reventar un evento a esta directora de gobierno. Se quejó públicamente de eso, y así ha pasado en los últimos años, digamos, no tiene ningún miramiento esta mafia local que ha estado aquí. Y pues sí hay, digamos, hay temor y por eso responsabilizamos directamente a quienes son los que tienen a su cargo la alcaldía. Tanto al alcalde José Carlos Acosta Ruiz, como a su director de jurídico-gobierno, Francisco Pastrana Basurto, quienes somos responsables de cualquier otra cosa que nos pueda pasar. Porque pues estos mismos golpeadores viven en Xochimilco, pues, y pues muchas veces son vecinos de quienes fueron agredidos. Y pues hay temor en ese sentido, ¿no? De que puedan vigilar los movimientos, intentar alguna otra locura, otro acto de represión. Este, y por eso, pues nosotros sabemos que esto, ellos no actúan solos, o sea, hay actores intelectuales, y en este caso, pues son José Carlos Acosta y su director de jurídico, Francisco Pastrana. Sí.